Por solicitud de un fiscal adscrito a la dirección seccional del Magdalena Medio, fue cobijado con medida de aseguramiento en Centro Carcelario José Antonio Gutiérrez Moreno por su presunta responsabilidad por hechos de agresión física y sexual en contra de un hombre de 79 años. Los hechos matría de investigación ocurrieron el 24 de octubre en el corregimiento de Barrancalebrija, del municipio de Aguachica, Cesar. A las 3 de la mañana y a las afueras de un establecimiento nocturno, el hoy asegurado habría agredido física y sexualmente al hombre de la tercera edad y al parecer fue sorprendido por la comunidad. La fiscalía solicitó la orden de captura, la cual se hizo efectiva el pasado 25 de octubre en Aguachica, por parte de la policía. Asimismo, le imputó cargos por los delitos de acceso carnal violento en concurso con lesiones personales, los cuales no aceptó. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más. Lo que tú buscas está aquí. Depósito de cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. Trescientos seis sesenta y ocho setenta y ocho noventa y nueve. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de cerveza APP. Trescientos seis sesenta y ocho setenta y ocho noventa y nueve.